Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Agenda 7. Como es costumbre, les traemos las historias y las noticias de todo lo que ocurre en nuestro campus. Sí señorita, y para empezar vamos a hablar de una mujer que se ha convertido en símbolo y orgullo para todo un país. Así es Angie, se trata de Natalia Ponce de León, una mujer que definitivamente es una guerrera. Hace un par de días le dio la cara a los medios de comunicación después de casi más de un año de haber sido víctima del ataque con ácido. ¿Y sabes qué Angie? ¿Qué Mayra? Bueno, tuvimos la oportunidad de acompañarla y nos alegra muchísimo saber que se está recuperando de sus heridas. Además de una iniciativa muy bonita que tiene, que es la Fundación Natalia Ponce de León, con la que busca ayudar a cientos de víctimas de este tipo de ataques. Con el hashtag El Poli está con Natalia, decenas de personas le enviaron mensajes de aliento y fuerza a nuestra agradada. A continuación queremos compartirlo con ustedes. Es admirable la forma que habla y lo fuerte que es, se merece lo mejor, mil bendiciones. Eres una mujer admirable, levanta tu rostro porque aunque te lastimaron sigues bella. Y ahora más que nunca quien te haya hecho eso y quienes también han sido lastimadas, deben saber que para destruir a alguien este tipo de cosas no son suficientes. La fuerza con la que has luchado es de admirar. Fuerza, eres una valiente. Tu valentía, bondad y fuerza son de admirar. Dios te bendiga. Sabemos que muy pronto te recuperarás. Admirable su fuerza y deseo de superación. Dios nos siga bendiciendo a todas las mujeres con el ejemplo de Natalia y su tenacidad. Nuestros mejores deseos a Natalia y a este hermoso proyecto que viene en camino. Y hablando de iniciativas, les vamos a presentar a continuación la de otra gran colombiana que encontró a través del baile la forma adecuada para ayudar a cientos de niños y jóvenes que se encuentran en alto riesgo social. Estamos aquí en Familia Yara, una fundación de hip hop. Tiene una visión social muy, muy, muy grande. Llevan más de 15 años apoyando el hip hop en Colombia, personas en población vulnerable. La idea es mostrar el hip hop, es una salida, no es de delincuentes, es todo lo contrario, es arte, es cultura, es un estilo de vida. ¿Suri, te medias al reto de bailar danzón conmigo aquí en Familia Yara? Dale, de una. Vamos. Bueno, en el colombiano yo también me di al reto de bailar, a verlo para con ustedes que vengan aquí a la familia Yara. ¿Sabían que el gimnasio del poli tiene nuevas máquinas? Bueno, pues si no estaban enterados los invito a que se den una vuelta por ese lugar. Estoy más que segura que van a salir súper motivados para que se pongan en forma. Para comenzar a entrenar tenemos previo todo lo que es un acondicionamiento físico que dura más o menos entre 15 días, 20 días, de acuerdo a la persona como esté físicamente. Nos llegaron unas máquinas nuevas, tenemos un press plano que es para trabajar toda la parte del pecho, tenemos una dominada que nos sirve para trabajar la espalda, los bíceps, el abdomen bajo. Tenemos también una smith que es para trabajar todo lo que es la parte del tren inferior de las piernas. Es una máquina muy completa porque nos sirve no solo para las piernas, para los hombros, para el pecho, entonces tiene varias funcionalidades. Los invito a que hagan parte del gimnasio, nuestros radios están de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 7 a 5 de la tarde. Bueno May, la verdad estoy súper emocionada y quiero ya empezar a hacer ejercicio. Yo creo que también empezaré desde mañana, esta vez sí es en serio. Sin embargo, Angie, ya se nos acabó el tiempo y hoy nos despedimos desde la cafetería del Bloqueque. Sí May, pero antes de irnos queremos recordarles que si se han perdido de alguna de nuestras emisiones, pueden visitarlas aquí. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Estudien mucho, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. 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 Chao.